Arranca el pontificado de Francisco. En esta misa de inicio de su papado en la Basílica de San Pedro del Vaticano, y ante delegaciones de 130 países, ha dejado claro quién será. El papa de los pobres, de los necesitados. Un papa al servicio de los demás. El momento de la colocación en su mano derecha del anillo del pescador, símbolo del poder papal, fue uno de los más emotivos. En lugar de ser de oro como marca la tradición, el de Francisco es de plata dorada. El papa ya había roto las rígidas normas del Vaticano con otro gesto al llegar a la ceremonia en un sencillo jeep blanco descubierto, y no en el papamóvil blindado para saludar a los 200.000 fieles allí congregados. Tras la misa, los saludos oficiales a dignatarios y jefes de gobierno, entre los que hubo una gran presencia latinoamericana, como la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el presidente chileno Sebastián Piñera, Laura Chinchilla de Costa Rica, el ecuatoriano Rafael Correa, el mexicano Peña Nieto y, por supuesto, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Fuera, en la Plaza de San Pedro, cánticos, banderas y ovaciones daban la bienvenida a su pontificado.